No te preocupes por mí, aquí todo es igual, como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor, que en la casa hay el honor, el juerico sin igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo es igual, como cuando estabas tú. Sí, es cierto que en Rosania no da flores, que en la mar de mis amores nunca pasa de volver. Los niños me preguntan por su padre, cuando miran que su padre ya se vuelve a llorar. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. De veras que todo sigue igual. Los cuadros vuelvan de las paredes cuando tú los colocaste. Tus sandales están en su lugar y hasta tu bando del baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora cada vez que lo veo me reflejo una figura con unas sombras profundas bajo mi foco y unas sarugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces aparecía de ti. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. ¡Oh, oh, oh, oh!